¡Hemos tomado una base artillera! 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 ¡Más de artillera! ¡Están perdidos! 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 ¡Más de artillera! ¡Vamos! ¡Más de artillera! ¡Están perdidos! ¡Más de artillera! ¡Están perdidos! ¡Espera a tu patrulla! ¡Hacia artillera capturada! ¡Eres el último de tu patrulla! ¡Eres el último de tu patrulla! ¡Eres el último de tu patrulla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo, base capturada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!